Bueno amigos, estamos en un nuevo video, vamos a pasar aquí con el señor Carlos, estamos afuera de su domicilio, de hecho está aquí sentado, no está esperando porque ya se acomodó, estaba acostado, aquí viene mi mamá, vamos a pasar con el señor Carlos para ver cómo está, cómo se ha sentido, porque ya ven que él trae una sonda y pues sufre de varias enfermedades, pero pues ahorita que nos cuente él mismo cómo se encuentra, bueno pues ahorita nos vemos, muchísimas gracias por ver el video, en un comentario vi que querían que mandara saludos hasta Lloricostio, saludos hasta Lloricostio, municipio de Tacámbaro, aquí reportándonos hasta Lloricostio, municipio de Tacámbaro. Muchos saludos y bendiciones. Yo se he ido para allá. Sí. Bueno, pues ahorita nos vemos, ahí están los saludos, no recuerdo quién me los pidió, pero ahí están los saludos hasta Lloricostio. Bueno, pues, vámonos. Vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos. ¿Cómo está? Joderillo. Ah, déjale, pongo el... Sí. Sí. Ahora sí, ¿qué me decías? Pues como siempre, mal. ¿Mal? Sí. ¿Y eso por qué? Pues bueno, aunque ya me retiraron la sonda, pero ahora sí, poquito me pusieron... ¿Cómo se llama? Pues no sé ni cómo se llama, pero me pusieron 10 mangueras aquí en el... en lo del corazón. ¿Un marcapaso, sí? De ahí para acá me he sentido hasta más mal, cometieron una inyección, o sea, en el líquido que le... que iba al corazón, pues era en esas mangueras, y de ahí para acá me he sentido bien, medio borracho, borrachísimo. Ajá. ¿Quién sabe a qué se deba? ¿Le dan mareos o qué? Pues la presión no se me controla. ¿No es un marcapaso, es el que le pusieron? ¿Cómo? Un marcapaso no es el que le pusieron. Pues... La verdad yo no sé cómo sean los marcapasos. Los que me han necesitado son los Sartán. Ah, le iba a preguntar por doña Lila, pero ya vi que ya salió. Sí, aquí estoy. A ver si quiere, permítame poquito. Ah, muy bien. Para que mi mamá me ayude en ponerle un micrófono, porque también se escuche usted. Es que... Le estaba comentando al señor Carlos que cómo se sentía, pero dice que le pusieron como diez mangueras aquí por el cuarto. O sea, le mandaron hacer este... Unos estudios. Unos estudios, donde le pusieron pues este muchacho, así, chuponcitos, siete. Ajá. Y este, pues ahora sí que... Pero de estribuido se acabalaron diez, porque hasta por acá me pusieron otros dos. Sí, fueron diez en total. Ahora tiene la cita en el Marcos, en Morelia. En Morelia. Y este, pues a ver qué es decir, pues... O sea, tengo que pasarlo a la cita con el cardiólogo. Y este con... Y luego a este al... Al este urologo. Y él es el que va a ver este, a ver como... ¿Cómo está? A ver cómo va. ¿Y esos estudios? Me costaron cuatro mil ochocientos pesos. ¿Cuatro mil ochocientos? Sí, porque fue en partículas. Sí, porque no tienen seguro, ¿verdad? Sí, pero eso no los cubría el seguro. ¿No los cubría el seguro? No. Ajá. Este... ¿Ustedes no reciben apoyo por parte del gobierno o en de adultos mayores? Él sí. Ah, ¿usted sí lo recibe? Sí. ¿Y ustedes no? Todavía no. Apenas voy a ir a meter la solicitud. Creo ahora que están dando, creo, las tarjetas o algo así. Sí. Y a ver. ¿Y si les ha caído trabajito o no hay en la herrería? Pues, no mucho, así, salteadito, pero bueno. Ay, nomás para irse la notoreando. Sí. No, pues, qué mal. Bueno, qué bueno por los estudios, pero ya dice que ya le quitaron la sonda. Sí. Ya la sonda ya me la quitaron. Va, va, va para cuatro meses, pero ya estaba enfadado. Ahí se fue yo con la sonda, pues, duré diez meses y medio. Diez meses, casi el año. Pero fue lo que le dijo el doctor, dice, vamos a arriesgarle. Dice, se la vamos a retirar. Y si este, si ya se siente más o menos bien, dice, pues, ya. O sea, ahí me dieron una sonda y me dieron unas pastillitas. Pero ya esas pastillas se me acabaron y voy a tener que comprarlas otra vez. ¿Y cuánto le cuestan esas pastillas? Pues, no sé, hay unas medias caritas. No sé, además son las. No, 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 este Jaime es el que se las ha comprado. ¿Su hijo? Sí, yo realmente no, no sé lo que cuestan las pastillas. Eso sí. ¿Qué son sus perritos? Sí, todo el chorro de mascota. Sí, bien peinados, igual que la dueña. Unos llegan y son bien recibidos aquí. Buenas tardes. Son animales que tienen que mirar con amor. Sí, con amor y con respeto. Pues sí, sí, es cierto. Como ese gatillo se lo trajo otro gato que estaba chiquito, hasta le pusieron al gusano. No, porque estaba chiquitito y se lo trajo, se lo trajo otro gato y ya ahí se quedó ya, ya creció. Ya no está tan pequeño. Está bien. Pues sí. Bueno. ¿Y qué razón nos da de Juan? De Juan Manuel. No. No, ya no me ha marcado. Tampoco, a nosotros no, no, o sea, no nos volvió a hablar. Pues de hecho yo le volvió a mandar el número, pero no sé si se comunicó con usted. No, no, no se comunicó. ¿Quién sabe qué fin es que? Me acuerdo que la dije a la dije a Juan. Oye Juan, ¿por qué no dijiste tú que eras? Este, ¿cómo se llamaba? Juan, este. Juan Manuel. Juan Manuel. Dijo, ya no me conocen por Juan Manuel tú. Ay me conocen por Juan o más y ya. Por Juan y ya. Sí. Sí. Por eso no nos da. ¿Por Juan Manuel? No. No, nada más por Juan. No, no, no lo reconocía. Esta que me dijo, acuérdate de este y de esta otra. Le dije, me acuerdo que hasta eso platicamos, dije, ¿te acuerdas que a un pasajero le cobrabas por el costal de maíz y este mejor se dejó caer ese pasajero? Y Juan, pues yo no sé si le ha ganado unos dos pesos, no sé, ese señor a Juan, dos pesos. ¿Ese tiene que ir en el carro? Sí. Gusano. Gusano. ¿Puedes aprender que es el de...? Pero así es. Y ahí nos estábamos platicando un ratito. Dice, enseguida te voy a mandar algo, pero ya no, ya no mandó nada. Sí, es que dijeron pues que se habían puesto el de... Ni nos ha hablado. ¿Puedes pasar? Sí, pues a lo mejor. Esperemos que esté bien, que no haya sido nada. Pues sí, ojalá y pues sí. ¿Pues sí? ¿Se comunican con ustedes? Pues sí. Lo que me dijo que le había pegado la enfermedad a esa pues que acaba de pasar. ¿El COVID? Sí. No, pues esperemos que esté bien. Pues sí. Ojalá y sí. Hemos ido a Eronga, pero no hemos sabido nada de él. ¿Él es de allá de Eronga? De Noxep, creo. ¿Cómo? No, no sé nada. No, ahí déjenlo, muerto. Sí. Bueno, pues miren, estamos aquí porque el señor de Modesto, California, está entregando o está regalando 500 pesos como regalo de Navidad. Sí. Para estar en diciembre, ahí le va a entrar a ver mamá 500 pesos. Sí, está muy bien. Muy bien, muchas gracias. Para que se apoyen con algo de gasto. Sí, está bien, muchas gracias. Dios se los ha de pagar muchísimo. Sí, el señor de Modesto, California. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Aldona que no lo conocemos, pero bueno. Está bien que sigan pues apoyando a la gente pues que de bajos recursos que no tienen pues. ¿Y su hija? Este, se fue para allá, anda con este, con el flor y anda haciendo una novena a la Virgen. Oh, ¿y anda en la iglesia? Anda allá en la Lázaro. Oh. Y sí, por allá anda. Todos los días se va. No, está bien. Sí. Sí. Bueno, pues nos pasamos a respirar. Bueno, ande. Sí, muchas gracias. Sí. Está bien. Muchas gracias a ustedes. Sí. Adiós. Adiós. Que les vaya bien. Muchas gracias. Y que Dios los siga conservando bien. Muchas gracias. Sí. Sí, sí me di cuenta pues que estabas malito, que te habías puesto enfermito, ¿eh? Sí, no, pues ahí andamos todavía. Todavía, sí, sí. Las enfermeras llegan y ya se quedan ahí con uno. Sí. Sí. Sí, pero está bien. Adiós. 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 Bueno amigos, pues ya estamos más adelantito y ya cambiamos de lugar. Aquí viene mi carnal. Acabo de pasar por él porque ahorita me va a hacer un paro. Y pues acá viene mi jefa todavía. Todavía. Siempre presenta en los mejores eventos. Sí. Bueno, pues nos vamos a bajar porque vamos a pasar a ver a alguien más para entregar un siguiente apoyo. Ahorita nos vemos. Sí. Bueno amigos, pues como ya lo había dicho, estamos aquí afuera, bueno, estamos aquí dentro de la casa de la señora Leticia Alegre. Sí, me alegra. Ahorita se encuentra aquí Miguel, que es su hijo. Así. Y su papá, aquí está, de hecho estaba trabajando haciendo palitas. Sí, sí. Nada más que quería que saliera un poco Miguel. Sí. Para que lo conocieran. Miguel Constancio. Él es el chavo que estuvo en rehabilitación. Sí, sí. Y también para que agradeciera porque, si no recuerdan, un ángel en la tierra llamado Amy. Amy. Sí, me mandó la guitarra, me da mucho gusto. Se lo agradezco con todo mi corazón y con toda mi alma. Es que ha pedido una guitarra, como yo soy músico, me digo a tocar. Muchas gracias a esa persona de todo corazón. Ojalá que se lo multiplique mucho Dios y Dios la bendice. Gracias por la guitarra, ahorita la tengo prestada en cada una hermana mía porque mañana va a tener una comida y vamos a cantar las manitas mañana con mis sobrinos. Ahí las tienen, le cambié las cuerdas, me da mucho gusto y muchísimas gracias de todo corazón, se lo agradezco. Aquí soy mi nombre, Miguel Constancio, para servirles hermanos, los quiero de todo mi corazón. Gracias a don Jorge Lucas, aquí estás humilde, aquí estás humilde casa, en la casa de Dios. Te mandó la guitarra. A la casa de... Estoy bien agradecido con quien mandó la guitarra, entonces. Sí, un ángel en la tierra llamado a Amy. Sí, de todo corazón a Amy, los quiero con todo mi corazón. Sí, te iba a comentar. Dígame. ¿Cómo te sientes ya después de haber salido del... Sí, bien, ya no tomo alcohol, ya no he tomado alcohol, ya no la he regado, ya no tomo alcohol, ya no ando sin más. Y además me dijo a trabajar y cuando no, en vez de salirme a por ahí a tomar o a drogarme, mejor me quedo aquí a dormir. Al tejer horas de ahí lo de tejer. Ajá. A dejar de hacer que hacer, ya no ando así pues mal que digamos. Sí. También agradecí también con Dios porque también... Es un centro de rehabilitación cristiano donde me llevan pues donde se creen Dios. Ajá. Creo que sí, cuando tú me llegaba usted no lo oí, pero yo sí pues a tanta gente que le hablaba. Sí. Sí. No, sí, te llegué a ver ahí varias veces. A lo mejor pasaba en el carro usted. Ajá. Bueno, este, también aquí está el señor, este, que es tu papá. Sí, papá. Bueno, ahorita estaba haciendo palitas. Sí, estaba haciendo palitas de madera. Que tiene varias. Este, pues la verdad me da mucho gusto que hayas terminado tu ciclo ahí en el centro de rehabilitación. Y esperemos que sigas así. Gracias, así sea. Que no la vayas a... A regar, no, nada de eso. O sea, que te vayas por el buen camino. Así de sea. Y esperemos que la guitarra te sirva. Sí, sí, muchas gracias. Y que aprendas bien a tocarla. Me había dicho tu mamá que estabas tomando clases con un amigo o algo. Sí, no, sí, ya sé, pero me falta todavía más por tocar. Sí. También me estabas comentando que le cambiaste tres cuerdas. Sí, las tres cuerdas, la primera, la segunda y la tercera. Sí, se las cambiaste. También por metálicas. Ajá, para qué. Sí, para un honor. Ok, ¿y cómo se siente la guitarra así? Sí, bien, bien. La afine está desafinada. La afine bien, señor. Sí, pues de hecho... ¿Aquí las venden? Ajá, todas las guitarras que venden... Están desafinadas y la afine con un afinador. Sí. Que ahí tú canciones de repente también a mi hermana, pues le digo que mañana le va a tocar las mañaditas ahí arriba en el tanque. Mi hermana Guadalupe. Sí, por eso dice que la tienes. Ahí la tengo. Sí. No, está bien, pero... Es como no tengo celular, no tengo postica afinada, pero voy a hacer la lucha por comprar un celular usado afuera. Como el trabajo donde yo estoy, me pagan 200 diarios en la verdura. Ahí afuera de Supercolarios, ahí enfrente del santuario. Como le dicen, el chino, el patrón, me pagan 200 diarios, voy a comprar un afinador para afinarla. Es que ellos tienen celulares y me la afinan. Mis sobrinos allá tienen ellos celulares en su casa y me la afinan. Yo te la dejé. No, está muy bien. Sí, gracias. Qué bueno, qué bueno que estés cuidando de la guitarra. Sí, sí, gracias. Y como ahorita me dijiste, no es que la tengo yo, pero no, o sea, yo no te juzgo ni sé si la vas a utilizar para mañana. Sí, sí. Pues qué bueno que lo vayas a cantar tú las mañanitas. Sí, sí. Y qué bueno que ya estás trabajando. Gracias. O sea, qué bueno que ahorita me dices que ya tienes trabajo. Incluso le iba a decir al patrón que si no me, el trabajo me lo informe, le guardaba ese dinero a la semana porque ya de cuenta me da 200 diarios. Yo decía pues que me pagan a la semana andando buscando también trabajo de albañil. Sí. Bueno güey, pero mejor voy con ella que es que el hermano, también es que es un hermano cristiano pues que creen en Dios. Es que yo le digo que los albañiles somos un presidente. Pero luego es que ese dinero me lo junto a la semana a ver qué Dios dice, pues a ver qué Dios dice, a ver qué oportunidades me da Dios. Claro, pero. Para hacerlo yo en la vida. Sí, pues es mejor que te pague por semana porque así por día uno se lo va a gastar. Exactamente lo que dijo, con un refresco así. Sí, es mejor que te lo guarde y ya que lo tengas te lo de completo. O sea, es mejor yo también, o sea, pensaría eso, así como tú dices, pensaría mejor que te lo diera por semana. Sí, sí. A que te lo de por día. Así es. En cuanto agarras el dinero, si te antoja una cosa y cambias ese dinero. Exacto, te vas a bajar un 50, bajo así. Sí. No, pues, pues qué bueno, me alegro mucho. La verdad te veo. Gracias. Diferente. De ahorita a como te veía antes. Sí, ya nervioso, pues era ahí crudo. No, las cosas bien las pasaron y ya todos van a echar nuevas. Todo se puede en esta vida. Está muy bien, Miguel. Pues estrecho tu mano. Muchas gracias, te lo bendiga. Este, has cambiado. Gracias. Se te ve el cambio. No, y tienes que cambiar más. Así es. Es lo que yo le digo, ¿verdad? Cada vez más. Sí, pues hay que tratar de ser mejor cada día. Sí. Pero, pues se le ve mucho el cambio. Bueno, pues estamos aquí porque le vamos a entregar este, un apoyo. Bueno, no es como tal un apoyo. Es este, un regalo. Un regalo por el mes de Navidad, por parte del señor Modesto, del señor de Modesto, California. Modesto, California. Modesto, California. De Modesto, California. Le vamos a entregar 500. Señor, salve todo corazón. Lo queremos, hermano. Salve todo corazón, hermano. Sí. Sí. Se lo agradezco. Se acuerda a la señora Leticia, el juez que le mandó para lo del tejado. Sí. Ay, que Dios lo bendiga mucho. Sí, le doy muchas gracias, que Dios lo bendiga. Que no se enpece. 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 Sí. Lo agradecemos de todo corazón. Sí. Le doy muchas gracias por esta grande ayuda. Sí. Un toquecito. Sí. 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 Porque sí, pues estamos, necesitamos, tal vez navegando. Yo, pues, con los problemas, la enfermedad, en ratos me siento bien, en ratos me siento mal. Pero así es todo, pues, hay así. ¿Pero es que se puede navegar? Sí. Sí. Y para mí, esto es una gran ayuda, una gran bendición. Una gran bendición de Dios y de esa persona que estuvo bien de apoyarnos con este dinero. Yo le doy muchas gracias de corazón. Se lo agradezco. Bueno, pues ahí les dejamos ese apoyo por parte del señor de Modesto, California. Muchas gracias. Nos vamos a retirar. Sí. Este, nos vemos en las redes sociales del día. Nos vemos que yo lo del día les voy a tratar. Muchísimas gracias, Paz. Y gracias también a ustedes, Paz. Sí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Ya luego a ver si estuviera viendo que nos apoyara para comprar otro poquito de capote. Hasta acá. Yo lo como también aquí. ¿Qué pongo también yo para poder hacer? Sí, aquí porque está podrido y en este lado. Sí, pues una vez estaba cayendo y hace como dos años lo puse como de rápido, aclarar los palos duros. Sí, porque ya se había caído una vez que no estaba allá. Sí. Yo la acomodé, pues sabes que se quiera caer, pero yo la acomodé. Vamos para que se parara y estuviera, no se cayera. Sí, ok. Bueno. Bueno, pues sí. Adiós. Sí, pues sí. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.